Señores sean bienvenidos a un video más a una reacción, el día de hoy estamos reaccionando en vivo al partido de Atlético contra San Luis En este caso Atlético contra Tigres porque Tigres está jugando hoy de visitante Y ojo que se viene Pizarro con el contragolpe, aquí bien, siguiendo la pelota La pelota, aquí controla la pelota, venga, vamos, vamos a ver, vamos a ver Estamos totalmente en vivo señores, así que hay interrupciones a la pelota Bueno, pero el día de hoy Guiñán no está en titular, no está ni siquiera en la banca Y hoy la responsabilidad del gol recae completamente sobre Nicolás Ibáñez y sobre Bruneta Me hubiera gustado ver a Córdoba titular en lugar de Antuna, pero bueno, no sé por qué Paunovic toma esa decisión Venía jugando bastante bien Tigres, Córdoba y Bruneta Bueno, una decisión que no entiendo, así que saben, bienvenidos a este video Vamos a ver en el partido, espero que Tigres hay una buena ventaja para ir rozando al canto con mayor tranquilidad Vamos 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 No, Jocom, Vitinho No quiero ver esto, no quiero ver esto Bien, bien Ahí está Joaquín, ahí está Joaquín 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 El mejor central de la liga señores Joaquín Pereira Joaquín 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 Porque siempre con rivales A modo, más sencillos Con menor calidad Te hacen esto No, Tigres Juega con huevos, puta madre Juega con huevos Chingada madre Siempre los primeros minutos Los primeros partidos Siempre juegas a huevonear No, y al principio Antes del partido dieron una estadística San Luis nunca le ha ganado a Tigres Desde que llegó a primera división Hace como 5 o 6 años Mira, este estúpido ¿Quién es, güey? No, autogoldeslo aquí No, no, deja tú eso ¿Por qué te quedas parado, Angulo? ¿Qué está pasando, cabrón? Cholos Antes de que empezara la guía A tus partidos finales Le hiciste juego, le ganaste a Tuluca Le ganaste a Cholos, empataste con Cura Azul ¿Con quién? Con Córdoba y Bernete Claro, cabrón Y metes Antuna, cabrón El último partido, metes Antuna, güey Contra Cursul, güey ¿Jugarlo con Madre? No, Juan, a ver... Pero bueno, o sea... Espera Cursul, güey Yo estoy bien mejor ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sino el coraje, güey! ¡Claro, güey! Bueno, lo tiene Antuna, ese Khan, aquí está Es este pinche perro, güey Vamos a ver un tuit ¿Qué hace ese Khan? ¿No? ¿Para atrás? En vez de mandarle a un centro Yo publiqué este tuit De este perro Que ustedes ya conocen Y la gente me empezó a decir Siempre que publican ese perro ¡Ojo! ¡RUNETO! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vuelve a enseñar esa madre, güey! Porque enseñándola Tigres acerca, ¿no? Perro, por favor Y dije No vayas a perder, Tigres No vayas a perder Se hizo viral Y la gente me empezó a comentar Siempre que veo ese perro En una red social Tigres, Tigres pierde Y mira, güey Lo que está pasando No lo puedo creer No lo puedo creer Lo bueno es que va arriba de la tabla El espacio le favorece Pero... Yo sé que tienes Tienes la ventaja Que comentas Pero... ¿Qué necesidad tiene Tigres? ¡Ojo aquí! Vamos a ver si la aprovechan No me interesa Sé qué necesidad de ir perdiendo, güey Qué necesidad Yo sé que tienes el empate Pero... Es a Luis, güey No estoy demeritando al rival No lo demerito No, sí Lo estás demeritando, güey O sea... No, no, no Pero hay que entender una cosa Hay que entender el poderío Que tiene un equipo Y el que tiene otro Tigres tiene mucho más planta Que esa nariz No, eso sí Aguanta Es increíble ¡Oh, pégale ya! Golazo Bien, bien Buen intento, buen intento Calma, vamos Buen intento Buen intento El sillón también es hacerle el paro Tu equipo Técate, hacer el paro ¡Nos mueve! Algo que leí por intuir Es que Gerardo Torrado El nuevo director deportivo de Tigres Quien trajo a Antuna En su llegada Dijo O bueno, leí Que porque Antuna juegue A él le dan una comisión Güey Con su puta madre Eso quiere decir Que Torrado obliga a Paunovic A que lo aline Para que a él reciba su comisión Por minutos ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué lo trajo? ¿Quieres que lo entiendan? Es un hijo de puta Mira, ojo ahí Ojo ahí con esta Atención Ibañez Mete el cuerpo No, será corre No, no, no Hasta yo gano esas bolas Hasta yo las gano Se acaba la primera mitad Tigres está dando un juego asqueroso Horrible, horrible Pésimo El peor que he visto No, no, no La verdad Noto goles Joaquín San Luis lo va ganando 1 por 0 Antuna está jugando No sé, la verdad No sé por qué lo alinearon Está siendo un muerto En la cancha Un fantasma Ataca con apatía Pasas hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás No hay No hay desbordes No hay dinamismo No hay nada Con Tigres Dios No hay nada No se ve nada En fin Vamos a ver si en la segunda mitad Pasa algo con este Tigres Confiamos Confiamos Intentado hacer algo Y empezó a ir bañendo Llegan balones Y que va a rematar Si no le dan balones Mira, mira, mira O sea, ve Ve el centro que mete ¡Pum! Ahí está ¡Cállame, los hico! ¡Ay, Diosito! ¡No mames! ¡Se le fue a Brunetti Se le fue a Ibañez! ¿Qué es esto? ¡Qué mala suerte, Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, Diosito! ¿Qué es esto? Ibañez Queda contra el palo ¡Derecho! ¡Tracias! ¡No te lo puedo creer! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! Con el último taco El tachón la rosa Ibañez, güey Oye, Ibañez ¿Por qué no, güey? ¡No, no, no! ¿Y eso lo que pudo, güey? ¡No, cabrón! ¡Es que no! ¡Cabrón! ¡Escúchame, güey! ¿Estás viendo? ¡Se estira todo, güey! Pues que venía tarde, güey No es culpa de Ibañez, güey Fue simplemente que no alcanzaron a llegar al paseo Pero era bueno el centro Primer centro bueno de Antuna En todo el partido Primero Después de 58 minutos El primero No puede ¡No, cabrón! ¡No mames! ¡No te mames! No puedo creerlo De verdad, no puedo creerlo La cagadota La cagadota de Angulo, cabrón La cagadota de Angulo No tengo palabras, güey Y si digo algo Va a ser pura mierda ¡No, no puedo creerlo! ¡No puede ser, güey! ¿Por qué, Tigres? Siempre das este tipo de partidos En los momentos más importantes Contra un equipo que tenga ¡Madre, güey! Tienes... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la estupidez! ¡No, no! ¿Qué es eso, cabrón? Oye, pero checa que No hay falta antes A ver, ya viéndola bien No hay falta ¡No, cabrón! Intenta hacer un puto taconazo ¿Para qué chingados? No, no, no hay falta No hay falta, no hay falta La riega completamente, güey No mames, güey ¿Por qué haces un taconazo así A lo Sergio Ramos, no, güey? O sea, ¿sabes? Al intentar meterle cuerpo a Vitinho Él se desequilibra Sí, sí Intenta sacar la bola con el tobillo Y no, no Le deja la pelota completamente a Vitinho, güey No puedo creerlo, no mames, Tigres ¿Por qué? ¿Qué manera tan estúpida de complicártela? No, pero... Era tan estúpida de complicarte el partido, güey ¡Ya! ¡Qué bueno que vas a hacer cambios! ¿A quién me vas a sacar la chingada? ¿Ya cuándo? ¿Va a meter a Córdoba? ¿Ya pa qué chingados, Paunovic? No puedo creerlo, güey No puedo creerlo, de verdad Córdoba y Ociel Bien, buenos cambios La Ines no está funcionando Antuna menos, güey Tus dos alas Tus dos extremos Quien tiene que surtirte Balones al área Para que remate Ibáñez No lo están haciendo, güey Es que desde el principio El planteamiento de Paunovic Fue equivocado, güey O sea, La Ines viene De varios partidos de inactividad por lesión Eh... Antuna no viene jugando Tan continuamente Como lo viene haciendo Córdoba Cabrón, yo sí ¿Qué pasa? La experiencia, cabrón Que tiene Córdoba La experiencia, que tiene Carioca La experiencia ¿Por qué chingados Inventas una pinche Plantel de la verga, cabrón? ¿Qué chingados? Vamos a ver Dale, dale Hay que despertar Hay que despertar, cabrones Vamos Hay que despertar Bueno, pero no te contagies, ¿no? O sea No, no, no Venga, hay confianza Tienes con qué hacerlo Obviamente todavía faltan acá 90 minutos Pero por Dios Es que no te la puedes complicar Porque sabes que Si San Luis queda con un 2-0 A favor Al Umi se va a ir a encerrar, güey Sí, sí, cabrón Y Tigre se va A desesperar A desesperar A desesperar A morir de nada, güey Qué increíble No puede ser Todos los locales Partiendo madres Sí, güey Insisto, insisto Pero por Dios Tienen un plantel Sí, no comparece el plantel, güey Exactamente O sea, no hay equidad De planteles, güey No mames Míralo 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 No puede ser No puede ser, güey ¿Cómo te está ganando 3-0 esta Luisa? No me lo puedo creer, cabrón No, 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 güey Al chile, güey ¿Dónde está la cámara, cabrón? Es una broma, güey No, cabrón Qué manera de estúpida De complicarte el juego, güey No, yo no tengo palabras, güey Yo no puedo decir nada También Me quedé Me quedé sin palabras, güey Me quedé sin palabras, güey Y otra vez ¿Quién chingados No sigue al pinche jugador, güey? Este cabrón, güey O no sé quién traía la marca, güey Angulo, se me hace, güey Pendejo que le ha regado en los goles, güey La marca, güey Increíble, güey Ah, güey Estás increíble, güey Estás increíble Te dije al principio del partido Que Vicini era peligroso, güey Ya te metió uno Te asistió Te provoca el segundo gol Ahí con Angulo El error de Angulo Y no puedes ir No, 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 mames Que así Es increíble, güey Es increíble, güey O sea, no me cabe en la cabeza, güey Que vayas a ir al universitario A remontar un 3-0 Contra San Luis, güey Eso es lo que da hasta risa, güey No mames, contra San Luis, güey Me río para no llorar, güey O sea, a ver, insisto, güey No demerito a San Luis Esto es muy meritorio para ellos, güey Muy meritorio Felicidades, güey Les aplaudo Y felicidades Aquí en la cagazones de Tigres, cabrón Felicidades a la cagazones de Tigres Porque tienes un plantel mucho más vasto, güey Por Dios No seas malo, chico, güey Oye, es que yo no sé qué decir, güey No, 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 no No, estoy bloqueado, pa' Estoy, mira No sé qué chicaos decir, güey Vamos a ver si esta jugada trasciende con Córdoba Pobrecito, güey No puede ser todo él solo, güey Dejando con tranquilidad en Pizarro Y Pizarro viene con Angulo Y Angulo va a poner el rey Digo, no quiero conspirar, pero No, pero pues puede ser, güey No, te puedes esperar Ay, güey, te digo que nada le está saliendo a Tigres, güey Al Chile, es cierto lo que dijiste, güey Le está pasando lo mismo que contra Atlas Este partido es un reflejo de lo que pasó con Atlas, güey Al Chile No, pero no te metan gol hoy No, 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 no No lo voy a dejar de ver No lo voy a dejar de ver No, güey, qué bueno Es que por qué no, por qué no entra Guiñac ¡Bum! Por qué no entra Guiñac Por qué no entra Guiñac, güey Guiñac te puede dar una, güey, de perdido, güey Ay, güey, no sabes lo que siento en este momento, güey Es que yo tampoco aquí en la... Neta, güey, no saben, no saben señores lo que estoy sintiendo en este momento Siento muchas cosas, güey Siento una frustración, siento ganas de meterme al pinche campo, güey Siento ganas de meterme al campo y decirles ¡Pendejos! ¡Vamos, despierte, güey! ¡Despierten, cabrones! No sé por qué huele aquí a perro marco ¡No mames, güey! Creo que ahí tiremos Neta, güey Y el casino hoy es el que gana ¿Por qué? Porque todos la apuesta en lo contrario Y pasa en lo contrario O sea, gana San Luis, gana América Gana Cholos Los que menos probabilidades tienen de ganar, güey ¡Mames, güey! ¡Cuidado, Marcelillo! Quiero que hagas un gol, Marcelillo Quisiera que los que me están viendo ahorita Las 10 razones que me están viendo ahorita Entiendan lo que estoy sintiendo, güey Es algo que te lo juro Hace mucho no sentía con Tigres Desde Atlas Hace mucho no sentía una frustración tan grande con Tigres Desde Atlas Te lo juro que se han perdido eliminatorias Se perdió la final contra América Se perdió los cortes de final contra Rayados Y sí duele, cabrón Pero es que, fíjate No es que pierdan Es el cómo pierden ¿Sabes, güey? Es eso Eso es lo que de verdad duele Y espero que alguien del club vaya a ver esto Y lo entienda Y que, por favor, se pongan a jugar en la vuelta, güey Porque Uno como aficionado hace un chingo de esfuerzos, güey Para conseguir abono Para conseguir boletos Para ir al estadio temprano Para ver todos los partidos, güey Y estar ahí Y que estos pendejos Salgan a la cancha a dar una demostración como esta A darle el culo, a darle el culo Es vergonzoso, güey Vergonzosísimo No puede ser No, güey Que falta de respeto para los aficionados Que fueron a verte San Luis Yo pensé hacerlo Tú íbamos a ir, güey Íbamos a ir, gente Lainez no jugó mucho tiempo Dios mío, güey Sí, Guignac estaba listo para jugar Dale los primeros minutos, cabrón Mantén ocupada la defensa de San Luis Con Guignac Para ver espacios Más de 60 pases al área rival Míralo O sea, ve, güey Ve la diferencia Sí, güey Ve la diferencia ¿Por qué? Porque se entiende Guignac, Brunetti, Córdoba Se entiende Hasta el mismísimo Marcelo Se entiende Míralo No, güey Ni la suerte Hoy nada, güey Hoy nada, güey Hoy no va a salir Es lo bueno Esto es lo increíble Esto es lo increíble 2-0-3-0-3 Neta, güey Esto es lo increíble Qué pedo, güey ¿Por qué, güey? Algo estará mañado ahí, güey Así que se va Y ahorita menos Quiero hacer cosas, güey Míralo No, te dije, güey No mames No, pincho pelota No entra, güey Ni por accidente No mames No, güey Hoy el universo Conspira en contra de Tigres Hoy no va a entrar La pelota, güey Los planetas se alinearon El día de hoy Para que Tigres No metiera un gol Se viene el primer campeonato De San Luis No, no, no No, no, no Córdoba Centro Mira, güey ¿Qué pedo? ¿Para dónde creo, güey? Uno, te pido Para que hagas dos en el uni ¡Uno! No, güey Pinche portería Siete metros Por... Bueno, señor Bueno, se acabó el partido Todos Creo que todos vimos Lo que pasó en la cancha Tigres con oportunidades Sin contundencia Y un San Luis Bastante agresivo al frente Con contragolpes Que le hicieron mucho daño a Tigres Vimos un Tigres muy desorganizado En la parte defensiva En la parte de mediocampo En general El equipo se vio muy desorganizado Después del primer gol Intentan hacer algo Llegan Pero no No, no No concretan Y bueno El San Luis aprovecha Los espacios que Tigres le regaló Toda la avenida que Angulo Le cedió Por la banda de la izquierda Que cabe mencionar Que todos los goles Cayeron De ese lado De Angulo Es increíble Me parece que hoy fue El peor partido de Angulo En lo que Va en su estadía en Tigres Bueno, es difícil Hay que meter tres goles en el uni Me parece que se puede Tienes el El potencial La capacidad Para hacerlo Pero No sé cómo esto va a afectar A los jugadores en lo mental Esperemos que el volcán El uni sea toda una fiesta Para que Los jugadores se sientan Todavía más arropados Y más motivados A poder sacar esto adelante Creo que se puede Pero también El San Luis Perdón También el San Luis juega Y me parece que ha tenido Un muy buen orden Defensivo Como lo tuvo hoy Y vamos a ver qué pasa Nos vemos en el volcán El próximo domingo Con toda la ilusión Y con toda la fe De que este equipo Va a sacar las cosas Adelante Cotón 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 ¡Gracias!